Ahora que no queda tiempo, me da por querer decirte que tú siempre me has querido como no hago yo Que lo que duele no es irse, sino darse cuenta tarde de que sí pude quedarme cuando ya ya no Si el amor puede con todo, mi problema siempre ha sido pensar que yo de verdad podré con el amor Y cómo voy a conocerte si siempre viví conmigo y el que menos se conoce en realidad soy yo Te echo de menos, aunque yo fui quien te eché, a veces no sé que quiero